Yo salí recién de la U como mediados de marzo y sí estaba buscando, pero como que hay harto en mi área pero no tanto como para gente sin experiencia. Francisca se enfrenta por primera vez al mercado laboral y es parte de las 62.000 personas que durante marzo se sumaron a la fuerza de trabajo. Acorda a los tiempos, su búsqueda se ha centrado principalmente en Internet. Sobre el futuro, dice estar tranquila. Por Internet yo siento como por LinkedIn, por... Bueno, yo estoy en un grupo de WhatsApp como de geógrafas, como feministas que comparten mucho como trabajo de geografía y ahí también me llegan hartas cosas. Yo busco también en la plataforma como empleo público. Según el INE, la tasa de desocupación para personas entre 18 y 24 años llega al 16,8%, una cifra que casi dobla el promedio nacional. Pero ¿por qué le está costando tanto encontrar empleo a este segmento? Hay regulaciones laborales que perjudican más a los jóvenes. Por ejemplo, la indemnización por años de servicio hace que sea mucho menos costoso desvincular a jóvenes en comparación a personas de mayor edad. En distintas plataformas señalan que se están abriendo plazas laborales y entregan tips a la hora de postular. Hoy día más que el pagan poco y me viene experiencia, no, porque hoy día las empresas ya están entendiendo que el primer empleo viene sin experiencia, valga la redundancia, pero sí le interesa saber qué han hecho ellos también en su trayectoria, como voluntariado, como experiencia previa, a lo que tenga que ver con la experiencia laboral, pero que también muestre un poco en qué está el candidato. Una realidad que desde el gobierno se mira con atención. El Ministerio del Trabajo recuerda que el IFE laboral sigue vigente hasta septiembre. Este es un subsidio que llega hasta el 60% de la remuneración a mujeres y jóvenes menores de 24 años que encuentran empleo formal. Cada nueva relación laboral formal permite tanto que mujeres, jóvenes y mayores de 55 años que tienen un tope de salario de tres ingresos salarios mínimos puedan acceder al IFE, lo cual significa en estos grupos un monto máximo de hasta 300 mil pesos, lo cual puede significar un incentivo justamente para que esto ocurra y se reduzcan las brechas. Son los desafíos del mercado laboral que se esconden tras el 7,8% de desempleo entregado por el INE para el trimestre móvil enero-febrero-marzo.